¡Hola chanchos! ¡Hola chanchos! Tío Friki, me estás aburriendo, me estás interrumpiendo, anda a ver la página de Perusalén Premium, ahí te voy a estar dejando su link para su canal, y ahí vas a ver este video sin cortes, sin nada, sin que yo te esté narrando nada. Así que sin más, vamos a ver qué tal está, porque me han recomendado de verdad, me han dicho, reacciona a los tíos Friki, que está duro, está candente. Así que sin mucha introducción, vamos a ver. Bruno Carrasco, buen día Mr. Pit, solo quisiera un consejo, y es que mi novia y mi hermana, ¿qué? ¿Qué? Tienen el mismo nombre, y es algo incómodo, porque cada vez que tengo sexo con ella, grito su nombre, y me acríe. Ay, ¿qué fue? ¿Cómo es esto de que dice? Buen día Mr. Pit, un consejo, es que mi novia y mi hermana tienen el mismo nombre, y es incómodo, cada vez que tenemos el chuculún, cada vez que con ella grito, grito su nombre y me acuerdo de mi novia. ¿Cómo es eso? ¡Ah, norteño, ah! ¡100% norteño! Puta madre. No, ¿qué pasa, hermano? Las cucardas, cuenta oficial. Las cucardas. Feliz cumpleaños, Mr. Precoz, por su fecha tan especial y ser caserito de nuestras instalaciones, y el favorito de nuestras damas. Hoy tiene pase VIP, puro 18 añitos, como le gusta, Mr. No. Y pone las gotitas ahí. Puro 18 años, ¿es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué más, qué más? A ver, el pelado de RBC, mi tío Ganosa. Buenas noches, señor Pit, el gran programa de... Este pelado creo que también le trolleaban así. Un saludo, cabeza de pinga. ¡No! Así le decían, cabeza de gampi, le decían, yo me acuerdo, eran bien duros. Jan, Mr. Sopleme la vela, por favor. A Pit le encanta sopar la monja. No pasan ni dos mensajes y ya. Clay Myers, Mr. Es cierto que si alianza no sale campeón del front door, Blanquiazul deja de financiar... No. ¿Financiar a presión? No. ¿Pero no vas a decir eso, hermano? A nosotros no nos financia a nadie, viejo. Yo la encuentro. Muchachos, vamos con la gente, vamos con la gente. Yo la encuentro. Seis mil cuatrocientos conectados y Ray dice... Galván, te saluda la seguridad de las... Olvidaste tu billetera. Terrible, ¿eh? Este es como el pelado de Brazzers, ¿ah? Ahora mi voluntad, la amiga. Te la devuelvo así, te la devuelvo... Ajá. Carlos Andrés Olivos. ¿Me llaman? Gonzalo despierta sentimientos en las personas. O lo odian o lo aman. Pero yo te amo, Castor. Ahí está, ahí está. Oye, lo peor de todo esto es que estos comentarios los mandan perfiles falsos. Nada de mente de los estilos, ¿no? Ahí está, ahí está. Como Real Madrid, por ejemplo. ¿No? A ver. Mira, justo lo que yo les digo. Lo más gracioso de todo esto es que lo mandan perfiles falsos, como acá puedes leer. Pablito de los Bajor, digan, dice. Pero lo más entretenido, creo que lo más chévere de este calvo, de este pelado, es que lee todos los comentarios. Porque no cualquiera te lee los comentarios. Él es así justo, él es así re... Es de palabra que cada donación lo lee. Así que te temía un aplauso, ¿ah? Pablito de los Bajor, digan. Este es Pablito, ¿no? Y el otro es Pablo. Te ves riquísimo, le. Este Pablito es terrible, ¿no? Pablito eres terrible, Pablito. Pablo es más serio, ¿no? Es mayor, es mayor. Se lo toma chévere, ¿estoy el pelado? Un abrazo. Un beso para... Se emociona, ¿eh? Un beso para... Un beso para Pablito de los... Sí. A ver, Dayanita, oficial. Hasta los Transformers se hacen presente. Saludos, señor Gonzalo Núñez. Señor Núñez. Soy una admiradora de usted. Extraño mucho despertar y verlo en el noticiero... Del cuatro. ¿Qué dice? Ah, del cuatro, dice. Un beso. Un beso. Dayanito oficial, ¿ah? Yo manejo el tema. Yo estoy acá dando la cara. Chucky. Lucas 7-7, Mr. P. Ah, F. 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 Gatito Cuba, dice F. Alex, negro Galván. Mi hermana Paola es tu hincha. Mándale un beso, negro. Un beso, Paola. Un beso, negro. 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 Ya, ya, ya. Un besito, negro. Un beso, negro. Un beso, negro, sí. Vector Zúñiga. No quiero escuchar su voz que usa cuando narra. Quiero comprobar si aún está fina. Si está fina. Todavía está fina. Me recuerda... Mister, recuerdo una reacción de Perú. Lloré al final. A mi esposa, que me la cuida. La garganta, digo. Está más o menos esto de todas donaciones. Está más o menos por ahí. Saludos desde Líbano. Saludos a mi esposa mía. Mia Khalifa. Oye, con... Bueno, bajan su pepa acá. Un beso para Mia Khalifa, no sé si es... Dos, uno con dos goles de farfán. Yo no estoy a previniente. A ver, Car Wash Optimus, Jesús María. Saludos por su primer mes. El mejor programa deportivo. Buen análisis y anécdotas. Si Perú le gana a Venezuela, la vamos con su carro gratis a toda la mesa. Apunta eso, apunta eso. No, segundo, segundo. Hay ahí discriminación, señor. Mi hermano, caja. Bicimoto. Bicimoto también. Ah, ya. Porque te he hecho una mugre, mi bicimoto. Qué vergüenza. Cómo vas con esa bicimoto, me dice mi viejo. Conchina. Mauricio, vamos, sin filtro, muchachos, vamos. Mauricio, cómo me gustaría... Sabal, el dinosaurio. Mauricio, cómo me gustaría ser director técnico para que seas mi jugador. Conerte la 69. Entres a mi campo y me anotes en mi arco con tu balón. ¿Sabes lo que más me causa gracia? Es que los comentarios son todos de hombres. Todos. Todos absolutamente son hombres. Y le mandan estos comentarios así. Ya sabes, ya. Te lo quieren atravesar al pelado. La voz es todo. La voz es todo. Escúchame, hay que bailar un poco. Seguimos con los saludos. Justiniano el Chinchano. Yulinho, mi amor. Después del programa, ven a mi casa a recoger tu calzón. Estos son las frías. Tienes que ir. Las cucardas, cuento oficial. Otra vez la cucarra, la cucarra, ¿sabes? Para que tu flaca no te deje. Y seguimos esperando a Yulinho para que haga debutar a las garotas recién llegadas. No, no, no. ¿Estás con Brenda ahí, mi hermano? ¿Tú estás loco o qué? 80 por... 90% comentarios, 10% programa. ¿Qué? Quisiera hacer el vaso de Mauri para que me llene. Saludos al Castor que se habrá mojado con... que se habrá mojado con los goles de Salah. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Vamos a amar. A ver. Joaco, guión bajo, XT. Ahí va. Sexy. Mauri, mi papi rico. Mis risitos de oro. Ojitos azules. Cuando acabe el programa, vienes a recoger tu calzoncillo. Besitos en el siempre sucio. ¿El siempre sucio? Son dur. Besitos en el siempre sucio. No, 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 no. Dice ahí, dice un piní. Deseo. Tú te quieras, te deseas. Como una especie de arenga, cantando como siempre. Siempre cantando. Atención, el fondo blanqueazul dice Gonzalo, ya te giramos el cheque. Listo, gracias. El esponso, el esponso. Cheque, gerencia. Torita Orbegoso Oficial. Torita Orbegoso Oficial. Un saludo a Mr. Pete Peladito. Hoy por cumpleaños de Álvarez, saca los pasos prohibidos. Yo también me sé lanzar los pasos prohibidos, por si acaso. Mauricio Ortiz, saludo afectuoso para un Gonzalo, un Mauri, un niño y peladeño. Un besonero, chibolón. Están suaves estos chistes. No nos sintiendo muy bien ahí. Oficial Ortiz, así es contratado para mi equipo de luna. A Masifén, Mr. Latex, usted es muy soberbio, le falta humildad, mándame un saludo. Jorge Abel Zamora, te mando un gran avance. Para él la selección, monjes. Mr. Pete Joven, dice. Mr. Pete Joven, saludo desde la máquina del tiempo. En el futuro me pondré ricaso. Tengo ahí un niño, así que la va a fijar. Mr. Pete, un saludo. ¿Qué? Coder Naf, Mr. Pete, un saludo para el jeropa de Michael. Mientras para rascándose, su flaca me visita. No. Este creo que es uno de los conductores, ¿no? Michael, uno de los conductores debe ser. ¿Qué es eso, mi hermano? Esas cosas no se cuentan. Jan, Mr. Soplenme la vela, porfa. Y Ray dice, Galván, te saluda la seguridad de las cucas. Olvidaste tu billetera. Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Gatitas Moll del Sur. Gatitas Moll del Sur. Mauli, papi, esperamos que te haya gustado la atención de nuestras gatitas, pero por favor, a la próxima, no las dejes tan cansadas, papi. Por favor. Yulinho, mi pelado rico, ese Mauricio me pone nervioso. Esos ojitos, ay, mamá. Ojitos, se han multiplicado. Ojitos azules. Masajitos, manos mágicas. Buenas noches. Silencio para darle contexto a esto. Buenas noches a toda la mesa. Por favor, recordarle al señor Mauri, acercarse a nuestro local, apagar los dos masajes que debe. Un masaje relajante, y un masaje con final feliz. Negro, negro, Hoy hay carga a montón, otra mía. Hoy hay carga a montón. Escúchame. Emanuel Herrera oficial. Bueno, ni chanchos, la verdad. Estos comentarios. Lo único que te puedo decir es que este pelado tiene la correa bien, bien puesta porque de verdad se lee todos los mensajes. Para mí, mira, yo te digo, 5% es el programa, lo que están ahí narrando, creo que la mayoría no le importa lo que está hablando, lo que narra el fútbol. Y el otro 95% es gente que viene a vacilarlo porque de verdad me han spameado para que reaccione a esto y ya. Ya saben, unichancho, si quieren ver una segunda parte reaccionando a la presión radio, déjenme ahí en los comentarios, activen la campanita, comenten a full, compartan, compartan, y se viene la segunda parte, la verdad. Ya saben, en la descripción van a tener el enlace de este video sin que yo te esté interrumpiendo si quieres verlo así de frente. Y nada más, ya saben, ya nos vemos en un próximo video, quizás más rato mañana pasado y terrible, lo único que te voy a decir terrible es lo que está pasando. Pobre pelado.